Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de Estudio Fotografía Creativa. En esta ocasión vamos a ver una técnica muy sencilla y muy apropiada para retoque de moda masculina. Bien, pues el proceso va a ser el siguiente. Lo primero que vamos a hacer es duplicar la capa de fondo. Arrastramos hasta este icono de capa y la duplicamos o bien apretamos CTRL J y duplicamos directamente. A través del atajo. Bien, una vez que hemos duplicado la capa, lo que vamos a hacer es irnos a filtro, convertir para filtros inteligentes. Y una vez que tenemos ya esta capa convertida en un objeto inteligente, le vamos a aplicar un filtro que va a ser filtro, enfocar, máscara de enfoque. Vamos a dejar estos parámetros, cantidad de 40%, radio de 70 píxeles. Le damos OK. Ahora nos situamos en la máscara de capa. Ahí le tenemos, donde pone filtros inteligentes. Esta máscara de capa la vamos a rellenar de negro. Apretamos mayúsculas F5 y rellenamos del color frontal, que en este caso yo tengo ya seleccionado el negro. Por lo tanto, aplico. Le damos OK. Y una vez que hemos rellenado de negro, lo que vamos a hacer es coger un pincel con la tecla B. Seleccionamos el pincel. Color frontal blanco. Apretamos la tecla X y cambiamos, conmutamos el color. Y la opacidad la voy a poner al 100%, el flujo al 100%. Y lo que vamos a hacer es pintar en las zonas de la cara y de los brazos. Aprieto la tecla Alt, pincho sobre la máscara de capa y de este modo visualizo la máscara de capa. Así veo las zonas que me faltan por pintar, como esta. Vuelvo a apretar la tecla Alt, pincho sobre la máscara de capa y volvemos al modo normal. Ahora lo que vamos a hacer es pinchar en este icono que tenemos aquí, seguido de máscara de enfoque. Hacemos doble clic y se nos va a abrir este cuadro de diálogo que pone opciones de fusión, máscara de enfoque. El modo lo vamos a poner en luminosidad. Y la opacidad al 70%. Le damos OK. Veamos el antes y el después. Bien, pues ahora el siguiente paso va a ser crear una capa de ajuste de blanco y negro. Nos vamos a este icono y nos vamos a blanco y negro. Ya tenemos la capa de ajuste. Esta capa de ajuste la vamos a poner en modo de fusión luz suave. De este modo lo que hacemos es aumentar el contraste. Nos vamos a ir a los ajustes de la capa de ajuste de blanco y negro. Los tenemos aquí, en esta pestaña, ajustes, blanco y negro. Y en los rojos vamos a poner los siguientes parámetros. En rojos vamos a poner menos 42. En amarillos vamos a poner menos 3. En verdes vamos a poner 119. En cianes vamos a poner 169. En azules vamos a poner 114. Y en magenta vamos a poner 148. Ahora nos situamos en la máscara de capa de la capa de ajuste de blanco y negro. Y con un pincel al 100%, voy a ir a vista primero, píxeles reales para verlo bien. Y como se iba diciendo con un pincel, color frontal negro, vamos a cambiarle, vamos a conmutar el color apretando la tecla X y pintamos sobre los ojos. Sobre la parte interior de los ojos. Aprieto, control cero. Ahora esta capa la voy a poner al 70%. Voy a volver a coger el pincel con el color frontal negro. Esta vez la opacidad la voy a poner a un 50%. Y voy a pintar en esta zona. Para recuperar... El jersey, la ropa, para que no sea demasiado contraste. Que no vaya demasiado al negro. Veamos el antes y el después. Ahora lo que voy a hacer es bajar un poquito más la opacidad. Como a un 40%. Y voy a pintar en la zona del pelo. Ahí vemos el antes y el después. Bien, pues ahora el siguiente paso va a ser crear una capa de ajuste de filtro de fotografía. Nos vamos a este icono. Y nos vamos a filtro de fotografía. Ahora nos vamos a ir a la pestaña de ajustes de filtro de fotografía. Desplegamos la pestaña y nos vamos al sepia. Le aplicamos el sepia. Ahora nos vamos a la capa de filtro de fotografía. Hacemos doble clic en esta zona. Y así abrimos el cuadro de diálogo de estilo de capa. Si no, también lo podéis abrir haciendo botón derecho. Es decir, haciendo clic sobre la capa, botón derecho. Y os vais a opciones de fusión. Bien, bueno, pues aquí en estilo de capa lo que vamos a hacer es, con la tecla Alt apretada, vamos a tirar del negro. Y este le vamos a dejar en torno a 100. Vamos a dejarle más o menos en 120. Este otro le vamos a subir a 50 aproximadamente. entre 50 y 60. Vamos a hacer la misma operación con el blanco, con los blancos. Apretamos la tecla Alt. Y nos vamos más o menos a 166. Como es este otro. Voy a dejarle en 160. Y este otro le voy a poner en 200, aproximadamente 205. Ahí está bien. Veamos el antes. Sucedía que se nos estaba, digamos, contaminando demasiado el fondo. El fondo, como habéis visto, es blanco. Y aquí tiene un tono sepia. Al haber hecho este paso, hemos conseguido... Voy a activar la previsualización. Hemos conseguido volver al blanco. Bien, pues le damos OK. Ahora lo que vamos a hacer es crear un combinado. Apretamos Control, Alt, mayúsculas y tecla E. Ya tenemos este combinado, que se llama capa 1. Le vamos a renombrar y le vamos a llamar combinado. Este combinado le vamos a duplicar. Apretamos Control, J o Comando, J si estamos en Mac. Y le vamos a poner esta capa. La vamos a poner en modo de luz intensa. Ahora nos vamos a ir a Imagen, Ajustes, Invertir. Y ahora nos vamos a Filtro, Desenfoque de superficie. Vamos a poner estos parámetros de radio 65 píxeles y de umbral 80. Vamos a OK. Y ahora nos vamos a ir a Imagen, Ajustes, Invertir.